En un acto para conmemorar los 80 años de relaciones entre Japón y Guatemala, el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria nombró embajador de la paz al jefe de la diplomacia nipona en el país, Eichi Kawahara, quien realizó el cambio de la rosa de la paz en el Palacio Nacional de la Cultura. Con esto se reconocen las múltiples contribuciones de Japón a Guatemala y a la región centroamericana. Luego de ellos hemos presenciado un acto cultural a cargo de un grupo de Japón que ha deleitado la concurrencia con su excelente interpretación. Así que ha sido un gusto estar con el señor embajador como mensajero de la paz. Fuentes Soria reconoció las múltiples contribuciones de Japón a nuestra nación y a Centroamérica, pues ha apoyado proyectos en áreas prioritarias para el desarrollo, especialmente en salud, infraestructura, ciencia y tecnología, desarrollo rural, medio ambiente y educación, así como en el ámbito cultural. Para DCATV informó Carlos Alonso.